Daniel Borrelli, nuevo presidente del club atlético San Vicente. Bueno, finalmente te toca asumir este mandato. Contame cómo te venís desarrollando en estos primeros meses de gestión. Cómo encontraste el club y cuál es tu objetivo para este año. Me toca desde otro punto hoy defender la camiseta, en realidad, como se dice futbolísticamente. Pero bueno, con muchas expectativas. Realmente el club se viene trabajando y manejando con gente que lo viene trayendo muy bien. Continuo crecimiento y realmente contento y afrontando, poniéndole el pecho a esto. Bueno, vayamos por partes. Hablemos de las actividades, fundamentalmente, que hay para este año. Se han incorporado nuevas disciplinas al San Vicente que está creciendo y mucho, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el deporte social, con las colonias. La pileta en invierno con el tema de la caldera está colapsada prácticamente. Bueno, sí, en realidad las actividades son varias. Se han metido, se han entrado varias actividades nuevas. Estamos por incorporar otras. Y bueno, la verdad que sí, lo de la pileta es algo que sí, que no para. Porque hay que tener la calentita para la gente que viene a usarla, la pileta. Así que sí, en realidad hay varias actividades. Estamos por sumar más. Tanto vole como básquet, realmente han crecido muchísimo. Crofit, bueno, lo que es natación, que ya hace rato que viene funcionando y muy bien. Y bueno, en realidad muy contento porque la gente nos elige. Vemos continuamente un club lleno de chicos, de gente grande. Todas las edades realmente están acercándose. Y bueno, es lo que nos pone a nosotros con muchas ganas para seguir trabajando. La otra parte importante para tocar es el tema obras. Estamos parados en un lugar donde tal vez dentro de unos meses se convierta en una cancha de fútbol. Si Dios quiere. Mira, la verdad que, bueno, para el que conoce el club, esto ha sido un playón o un parque siempre. Y bueno, debido a toda la demanda que tenemos con el gimnasio, hoy estamos con un proyecto obra que en futuro va a ser un lindo playón para que lo podamos disfrutar todos. ¿De qué depende el inicio de esta obra? ¿Tienen los fondos ya afectados para iniciar todo lo que tiene que ver con esta construcción? Bueno, en realidad hay un poquito de apulmón y hay un poquito también de... No va a ser una terminación total, pero en principio la idea es cerrarlo y hacer el playón principal. Pero sí, estamos gracias a Dios trabajando para eso y sí, estamos pensando que sí, que vamos a poder llegar. ¿Cómo querés que sea tu gestión? ¿Cómo soñás? Porque cuando uno asume tamaña responsabilidad, ya que le quiere imprimir su personalidad, su sello a este nuevo desafío. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Gracias a Dios hay un grupo de gente en la comisión que da esa tranquilidad para trabajar, gente que viene trabajando y gente que estamos tratando de sumar, gente del club. Y el objetivo por lo menos es eso, seguir sumando gente del club y la gente que se ha acercado a Pinamar en este último tiempo, que también pueda disfrutar de las instalaciones. Pero bueno, en realidad es por lo menos seguir la línea en la cual viene trabajando ya el club hace un par de años.